El MPP, el sector con la bancada de legisladores más numerosa en el Frente Amplio, está preparando su renovación. El año que viene, sus tres principales dirigentes en el Parlamento, José Mujica, Lucía Topolansky y Ernesto Agassi, dejarán sus bancas para ceder espacio a figuras más jóvenes. Este recambio generacional se proyecta en momentos en que el MPP juega un papel protagónico dentro de la propia izquierda, como contrapeso, dicen algunos, al gobierno encabezado por Tabaré Vázquez, al punto que ha conseguido frenar o modificar varias iniciativas que venían del Poder Ejecutivo. ¿Cómo se analizan estas diferencias desde el propio Espacio 609? ¿Qué lectura hacen de la marcha del tercer gobierno del Frente Amplio? Vamos a conversar de estos y otros asuntos en los próximos minutos con la senadora Lucía Topolansky. Senadora Topolansky, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días. Empiezo por hechos bien recientes de esta semana. ¿Qué le parece la forma como el presidente Vázquez cubrió el cargo de subsecretario de Educación y Cultura que había quedado vacante el mes pasado cuando renunció el sociólogo Fernando Filgueira? Yo considero que es una maestra, una magíster, Edi Morales absolutamente solvente y que viene del ámbito educativo, del riñón educativo. Así que la designación no tengo nada que decir. Por allí alguna prensa la señala como que es una militante nuestra. Bueno, no, en realidad no es así. Capaz que nos vota, ojalá. Ella se define como Frente Amplista Independiente. Claro. Yo la tengo también como Frente Amplista Independiente. Pero lo más importante en el caso de Edi Morales es que dedicó toda su vida a la educación. Es su especialidad absoluta. Y además en distintos lugares. Es decir, creo que conoce el sistema. Sí, ella fue presidenta del Consejo de Educación Primaria. Por ejemplo, ese fue uno de los destinos en el primer gobierno de Vázquez, concretamente. Después fue presidenta... Integraba la dirección del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y podríamos seguir, ¿no? Sí, tuvo formación docente también. Es decir, yo creo que es una maestra muy capacitada y que le va a dar un tono interesante. Ayer el diario El País decía que el MPP había reclamado para sí ese cargo cuando se conoció la renuncia de Fikir. Por eso le aclaraba que no tiene... Cuando se estaba armando el gobierno, nosotros le llevamos una sugerencia para el ministerio, para el ministro. De educación de alguien que no era de nuestro sector, pero que nosotros considerábamos que podía ser un aporte muy importante para el gobierno. Se lo dejamos a Tabaré como un insumo. Pero no, no, en esto no tuvimos nada que ver. Y es más, un poco está... En lo personal me sorprendió la renuncia de Fikir. Y era así medio salido detrás de un palo el asunto. Porque obviamente que en la educación siempre va a haber cortocircuitos, siempre... No es un lugar tranquilo de conducción, nunca va a ser. Con la educación aquí en Uruguay y en el mundo siempre es un punto conflictivo. En Uruguay parece especialmente conflictivo, ¿no? Yo no estoy tan segura de eso. Y en este periodo, en estos primeros meses de gobierno Vázquez, lo ha sido, ¿no? Hemos tenido, bueno, por un lado una relación complicada entre el gobierno, la ANEP y los gremios. Pero por otro lado han estado estos inconvenientes adentro mismo del equipo de gobierno, ¿no? Sí, este... La docencia... Nosotros estamos probablemente en un cambio de época. Por lo tanto la educación sufre esa situación, ¿no? Y yo creo que el Uruguay no tiene... No soy de las que mira todo negro y resultado pésimo, porque si no hay cosas que nos explican. Que los profesionales uruguayos tengan éxito en el mundo y el éxito que tienen no se explica si el punto de partida fuera tan negativo. Este... De todos modos... De todos modos hay números que son bastante claros en cuanto a problemas serios que tiene... Hay problemas... Por ejemplo, secundaria, secundaria en las instituciones públicas, ¿no? Es ahí donde está... Donde pienso que está el problema mayor. Pero ese problema tiene otro aspecto que nosotros no pudimos resolver en la legislatura, pasada en la formación docente. Nosotros quisimos crear en su momento una universidad de formación docente. ¿Qué es lo que hay que crear? Estoy absolutamente convencida. El docente del siglo XXI tiene que tener formación universitaria y tiene que haber investigación, porque el adolescente al que se está enfrentando a diario el docente, es distinto, es otro, va cambiando. Es un adolescente que está metido en internet, un adolescente que tiene otras preocupaciones y otras claves. Y si eso no lo investigamos y no capacitamos a nuestros docentes para eso, no se dé el diálogo. Y ahí tenemos el agujero negro, para mí. En este periodo de gobierno, el presidente Tabaré Vázquez y su equipo más cercano impulsaba, impulsa, un determinado tipo de reforma. Esa que él definió, simplificó con el eslogan o con el título de un cambio en el ADN. Y ahora se produjeron estos hechos que se produjeron. El director nacional de educación, Juan Pedro Mir, pierde la confianza del presidente porque dice en una reunión del Frente Libre Sereñi que no están dadas las condiciones políticas para hacer esos cambios. Y luego viene, en una especie de solidaridad con él, la renuncia de Filgueira porque los dos formaban el mismo equipo. Y Filgueira dice en las declaraciones que hace que hay cambios, hay medidas que estaban pendientes de tomar en el plan, que sí, que efectivamente él ve que no se van a poder llevar a la práctica. Cuando se hizo la interpelación a la ministra, hizo una intervención muy sólida, Filgueira. Yo, que no era de las personas que conocía más, me quedé positivamente sorprendida con eso. En donde él desarrolló tres o cuatro claves de la educación que obviamente son caminos difíciles porque justamente los cambios en la educación o se dan con los educadores o no se dan. Y los educadores, en realidad, yo me estoy preguntando qué formación les estamos dando. Yo creo que ahí tenemos el problema. Pero porque el cambio sea más difícil o porque el cambio sea más sencillo no quiere decir que el cambio no se haga. Yo creo que si uno no apuesta a determinadas cosas jamás las va a lograr. Ahora, usted sabe, la información que ha estado circulando dice que el presidente del Codicen, Wilson Neto, que es un hombre muy cercano a usted, por otro lado, estaba, no sé si utilizar el término de punta, pero tenía diferencias importantes con ese rumbo que Filgueira a su vez impulsaba. Y hasta tenía diferencias de estilo, de estrategia con Filgueira en cuanto a lo que hacer. Ahora resulta que se nombra a Edith Moraes como subsecretaria de Educación y Cultura, alguien que viene de los organismos de la enseñanza y algunos dicen, bueno, de esta forma se va a suturar esa herida que había entre el Ministerio de Educación y Cultura y el Codicen. Pero otros dicen, lo que pasa es que ganó Neto. No, yo no lo puedo medir así porque esto no es un partido de fútbol, no es una competencia. Neto estaba muy contento con cómo venía desarrollándose este quinqueño porque el planteo que se había hecho del Codicen, casi todas las cosas que se habían planteado del Codicen, inclusive a nivel presupuestal, habían sido aceptadas por el Ministerio. Entonces, en eso, además, una vez me lo dijo así, palabras textuales, la Ministra nos da enorme libertad y eso es algo que en la cuestión docente es muy importante. Es verdad que este año se vio complicado, se vio transversalizado por dos incidentes, el de la esencialidad y esos incidentes que se dio en el Codicen que distorsionaron un poco el asunto, pero del punto de vista del planteo de fondo que ha hecho Neto, que es tratar de desarrollar al máximo la descentralización y la descentralización en este país está caminando. está caminando gracias a lo que hizo la UDELAR, conducida por la Arocena en su momento, gracias a la UTEC y gracias a lo que hizo la UTU, y hay una oferta muy nueva, y después si uno ve dentro de... eso es la descentralización territorial, pero después dentro de las mismas carreras, uno mira la oferta de cualquiera de las facultades, ingeniería tiene como 16 ítems, entonces eso hace que... y la universalidad que se dio, obviamente que produce crujidos, porque yo cuanto más incluyo mantener el promedio, me cuesta más. Pero usted está hablando de Neto, de por dónde ponen los énfasis Neto. Bueno, y Neto los ha puesto por ese lado, y eso yo creo que tiene que ver... Y hay quienes entienden, y Filgueira y Mir también lo han dado a entender, lo han comentado, que con esa manera de ver las cosas, de algún modo está discrepando con la idea, por ejemplo, de implementar centralmente lo del marco curricular común, que es una de las piezas del cambio del ADN, ¿no? El marco curricular común hasta el ciclo básico, y esa especie de fusiones para que el tránsito entre primaria y el ciclo básico no sea traumático, porque ahí se nos caen los muchachos, los muchachos se nos caen en dos puntos, en el primer tránsito que es de sexto a primero, y de tercero a cuarto, entonces solucionar eso, obvio, yo estoy totalmente de acuerdo que hay que hacerlo, y Neto no está en contra de eso, el problema es que el modelo clásico del liceo, el ciclo básico clásico, que data del año 34, hay que ayornarlo, es decir, no motiva a los chiquilines, en la pública y en la privada, los chiquilines dicen me aburro, ahora cuando un adolescente dice me aburro, están todas las luces rojas prendidas, porque lo que se pretende es que algo de motivación por lo menos tenga, en ese diario, y cuando el modelo UTU, ¿por qué ha tenido tanto éxito? porque el modelo UTU es mucho más variado, más abierto, da más oportunidades en relación a las inclinaciones que pueda tener el adolescente, lo ve más tangible, como algo que le pueda servir en la vida o en su perspectiva personal. Pero entonces, ¿qué pronostica usted después de todos estos temblores, con respecto al futuro de la reforma educativa, tal cual la anunció Vázquez? Falta completar el equipo con el director de educación, yo soy optimista. Bueno, no, ya se nombró, es otra mujer, la ministra de Educación y Cultura ha optado por mujeres para los cargos, no se nombró, bueno, no lo tengo presente el nombre, entonces, he venido a... Rosita Inés Ángelo. Ah, no la conozco a ella. Lo importante, yo creo, es que hagamos ahora el esfuerzo, el foco tiene que estar en la formación docente. No, pero mi pregunta era, ¿qué va a pasar con la reforma que se anunció, la que se prometió en la campaña del doctor? Ah, se va a seguir, se va a seguir porque esa conjunción, eso que nosotros queremos hacer, de que ese chiquilín que termina sexto, no se le pase por la cabeza renunciar a seguir su formación, y que por lo menos esos nueve años iniciales estén asegurados, es crucial para el cambio, eso se tiene que dar sí o sí. Le pregunto enseguida por otros temas, vamos a seguir repasando la actualidad, de la marcha del gobierno, justamente. Senadora Topolansky, ¿cómo analiza usted, en términos generales, la marcha del gobierno de Tabaré Vázquez? En principio, no parece, a la vista, que haya una gran productividad, en cuanto a resultados. al mismo tiempo se observa a Vázquez como habiendo perdido la autoridad, que mostró en el primer gobierno del Frente Amplio, la que supo tener dentro del propio partido Frente Amplio, a cada rato queda desautorizado, por discrepancia que se le plantean desde adentro mismo, por otro lado, aparece poco, habla poco, ¿cómo une todos estos datos a ustedes? Son dos momentos diferentes, el 2005 era un momento del país, y un momento incluso del Frente Amplio, porque era la primera oportunidad de gobernar, y eso hasta psicológicamente lo planteaba de otra manera, y ahora ya es el tercer gobierno, esa diferencia, y el país es otro, estamos en otro momento del país, del mundo, entonces, yo creo que el gobierno tiene, se ha dicho por allí, algunos analistas, y en cierto modo les asiste razón, hay una cierta, una cierta, no sé si descoordinación, o qué palabra utilizar, entre lo que es la representatividad del poder ejecutivo, del poder legislativo. ¿Para usted fue un error que Vázquez haya armado el gabinete como lo armó? Yo hice dos críticas en su momento, absolutamente en soledad, porque fui la única que hice, y yo sinceramente creo que no me equivoqué en esas críticas. Recordemos cuáles eran esas críticas. Esas críticas eran a la designación del Ministerio de Relaciones Exteriores, a Nignoa, que yo no lo criticaba como persona, porque tengo la mejor de las opiniones, pero yo me lo hubiera imaginado de ser ministro en el Ministerio de Ganadería, que es su especialidad, jamás en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Ministerio de Relaciones Exteriores hemos tenido algunas... ¿Sorpresas? Sorpresas, sí, nosotros veníamos con... Enseguida vamos a hablar del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero veamos el otro error que usted adjudicaba Vázquez. Yo no me hubiera imaginado a María Julia Muñoz en Educación, porque yo pensé en la medida que María Julia había sido la artífice del FONASA, y este es el quinqueño donde termina de desplegarse el FONASA, pero después el FONASA no está todo terminado en la salud, que ya iba a estar allí. Sí, es decir, esas dos designaciones me llamaron la atención, yo lo señalé en su momento, no por las personas, lo recalco, porque contra las personas no tengo absolutamente nada, son de mi confianza, sino por la función. Y yo creo que en los dos lugares nos ha costado la sintonía entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo. Y el problema son los ministros. Y bueno, los ministros son la cabeza de un equipo y de un rumbo. Por ahí, usted ve la confirmación de una impresión que usted tenía a propósito de un cabinete armado con errores o con problemas, o con un diseño que no iba a ser el más adecuado. Pero yo me refería a parte de esto que usted acaba de señalar y que es muy interesante, sobre todo en la medida que usted tiene la impresión de que se confirma el diagnóstico que hizo en aquel momento, yo me refería a otra crítica que se le hizo al gabinete de Vázquez, que fue que no contemplara dirigentes políticos, o que no estuviera armado por cuotas políticas, por ejemplo. Bueno, las cosas no son ni blanco ni negro. Yo creo que tiene que haber una correlación, sí, entre la expresión. Porque la cuota se ha puesto como una cosa perversa. Y no es así. ¿La cuota política que sí hubo en el primer gabinete de Vázquez en el año 2005 facilitaba la relación Poder-Ejecutivo-Parlamento? Yo creo que en ese primer gabinete, al estar de algún modo los cabezas de lista integrando el gabinete, había una facilidad. Eso fue hasta la mitad del periodo. La mitad del periodo, sí. ¿Y eso qué le permitió a Tabaré? Bueno, un arranque sin algunos ruidos, un arranque muy sólido. Después él, porque obviamente que esos cabezas de lista le daban un promedio etario bastante alto, él hizo un cambio, un cambio interesante, pero donde mantuvo, donde mantuvo una cierta proporción entre lo que es los electores. Porque el tema, yo no creo, no me gusta ver el tema de la cuota, como decir, le dan tanto a este, los votos valen o no valen. Yo pienso que en una democracia la expresión ciudadana, una de las expresiones que son los votos, valen. Entonces, si la gente, de algún modo, se inclinó en la representatividad dentro del Frente Amplio, por algunos sectores, por otros no, es decir, eso tiene que tener una expresión. Eso facilita la marcha de un gobierno para usted. Y yo creo que facilita porque facilita... El MPP notoriamente no quedó conforme con la cuota, entre comillas, que le tocó en aquel gabinete. ¿Tiene menos peso en el gabinete del que la votación de la gente dijo a la interna del Frente Amplio? ¿Eso está repercutiendo entonces después en las actitudes que el MPP tiene con respecto a decisiones del gobierno o a iniciativas del gobierno? Nosotros no se nos ocurriría ni por las tapas a votar un gobierno del Frente Amplio. Pero se lo ha visto al MPP trancando más de una vez. No, no, no hemos trancado, hemos discutido como muchos. Además, si usted mira, por ejemplo, ahora la discusión presupuestal, nosotros fuimos el elemento de destrabe. Y muchas veces hemos sido el movimiento de destrabe. Porque la tranca que se dio en la Cámara de Diputados provino de otros sectores. Eso es clarísimo. Es más, nosotros trabajamos en la salida. Y trabajamos senadores que nos fuimos a la Cámara de Diputados a trabajar en la salida. Y ahora también seguimos trabajando para afinar esa salida de modo que no se produzca ningún cortocicuito. Nosotros queremos que nuestro gobierno tenga presupuesto que sea lo mejor posible. Pero también ha sido claro que el MPP discrepó con el primer proyecto que el Poder Ejecutivo propuso para el Fondes, el anuncio del freno a las obras de la Antela Arena, la declaración de esencialidad de los servicios en la educación. Pero no fuimos el único sector que tuvo esa posición. El Fondes era un proyecto muy importante que nosotros creemos que generó empleo. Que generó empleo en una modalidad completamente nueva. Se ha dicho mucha mentira en torno al Fondes. Porque yo... Pero mi idea no era analizar punto por punto, era más bien preguntarle por la actitud en general del MPP. No, es que el MPP trabajó. Edgardo Novik dijo, los uruguayos votaron a Vázquez, pero el que manda es Mujica. No, no es así. Nosotros hemos trabajado en el Fondes, trabajamos en el... En el Antela Arena dimos nuestra opinión, nos sumamos en realidad a una opinión que salió de la iniciativa de Mariano Arana, y nosotros seguimos convencidos de que en un momento en el que hay que hacer determinadas restricciones, porque la economía sí lo pide, no es para atrás que se sale, sino para adelante. Entonces, ¿qué es lo que usted dice? No es que el MPP pone palos en la rueda, sino que el presidente y su equipo no consultan suficientemente hacia adentro del Frente Amplio cuando lanzan una resolución o un proyecto. Creo que Danilo, como buen ministro de Economía, quiso poner todas las precauciones, pero dio la imagen de que la situación del país era mala y no era. Eso con respecto a la Antela Arena, pero yo le pregunto en general, de nuevo. No, de la economía en general, porque él, por desarrollar el concepto de precaución, que yo creo que estaba bien desarrollarlo, porque las situaciones nunca son estáticas, como que exageró de algún modo, y entonces dio la sensación de retroceso. Yo creo que ahí se equivocó en el sentido de que la economía, si uno la mira respecto a lo que está pasando en el mundo, en Latinoamérica, Uruguay no está en el fondo del tarro, ni mucho menos, y tiene enormes posibilidades todavía. Entonces, hay un problema psicológico allí. Un problema... Sí, sí, entiendo. Mi pregunta es a propósito de la actitud del MPP. ¿Cómo la explica usted? El MPP trabaja, y siempre trata de dialogar y de proponer. De hecho, ahora... ¿El gobierno no dialoga todo lo que tendría que dialogar con sus sectores en el Parlamento, por ejemplo? Yo creo que ha habido más distancia en este gobierno. Pero yo no la puedo achacar a una... Diría que de haber una conexión muy, muy fluida, y una presencia muy fuerte de la presidencia de Pepe, en la realidad, El presidente Mujica hablaba todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? Para muchos hablaba demasiado. Sí, yo sentí varias veces esa crítica. Sin embargo, yo ahora muchas veces ando por la realidad y oigo lo que le dicen. Y ahora estamos ante la situación opuesta. Claro, como que se pasó a otra modalidad de gobernar con todo derecho, porque nadie tiene por qué imponer nada, ni ningún modelo es perfecto, y cada personalidad tiene la libertad de hacer lo que le parezca conveniente. Pero hay un cambio que la gente notó en esa relación. Por ejemplo, la relación con la central obrera, la relación con el mundo empresarial, no tiene la fluidez o la facilidad que tenía. Yo siempre le digo, lo he dicho ahora porque terminó el gobierno de Pepe, la prensa tiene contabilizada, como se dio la relación de la sociedad con el gobierno de Mujica, pero las miles y miles de reuniones que se hicieron en mi casa, la prensa no las tiene contabilizadas, con los sectores más variados de la sociedad, donde de repente en un sábado se resolvía, se destrababa una situación porque había un teléfono directo de todo el mundo social. ¿Usted qué está diciendo? ¿Que el presidente Vázquez estaba demasiado solo? No, demasiado. ¿Distante? Creo que tiene otra modalidad de relacionamiento. No sé que, como capaz que con la actividad que va a haber hoy del diálogo social empiezan a aparecer mateados algunos otros canales, pero el mismo PICENETE lo ha señalado, hay empresarios que lo han señalado. En realidad, quien está preocupado por la resolución de un tema quiere una relación corta y no ha habido una relación corta. Incluso ha pasado a nivel parlamentario. Nosotros no tenemos la facilidad de acceso que teníamos. Usted misma, como líder de un sector importante del Frente Amplio, no tiene acceso al que querría el presidente Vázquez. Yo no me puedo quejar en lo personal, porque siempre que he tenido que llamar otra vez me ha atendido. Así que yo no me quejo en lo personal. Pero no pasa por mí la cosa. Es bastante más compleja. Hay un algo menos formal. Por ejemplo, hicimos una buena reunión para la presentación del presupuesto, pero fue muy formal. 60 personas, porque la bancada es enorme, por suerte, gracias a Dios. Más los ministros. No hubo posibilidad de dar una discusión política. Tenemos que discutir más de política. Por eso yo le había sugerido a Tabaray, se lo vuelvo a sugerir. Ahora se lo sugiere a través de la radio. Sí. De hacer, capaz que no con toda la bancada, porque somos muchos, pero dos, tres reuniones con los legisladores. Pero justamente para discutir esto que estamos hablando. ¿Cómo estamos percibiendo este primer año de gobierno? Pero en lo político, no tanto por las medidas, porque esas cosas parece que no, pero son las que más ayudan. Ahora anda el senador pintado organizando un asado de la bancada de senadores. No con ningún tema concreto. Esa confraternización política son cosas que ayudan en la percepción de algunas cosas. Con la senadora Lucía Topolansky retomamos enseguida la entrevista central de hoy en Perspectiva. ¿Cómo perciben desde el movimiento de participación popular las diferencias que desde el primero de marzo han tenido con el Poder Ejecutivo encabezado por Tabaré Vázquez? Ese es uno de los temas que estamos conversando esta mañana con la senadora Lucía Topolansky. Uno de los temas, senadora, porque quiero pasar a otro. La última polémica pública del MPP no fue con Vázquez. Fue con un integrante del propio MPP. Fue con Luis Almagro, secretario general de la OEA, que la semana pasada dio a conocer una carta de 18 páginas dirigida a las autoridades electorales de Venezuela, en la que expone su preocupación por las condiciones en que estaba desarrollándose la campaña de cara a los comicios parlamentarios, estos que van a tener lugar el 6 de diciembre. El sábado, el MPP emitió un comunicado en el que señala que el documento firmado por Almagro deslegitima y dificulta la convivencia democrática en ese país. ¿Cómo se entiende esto? Primero, Almagro no es un representante del MPP en la OEA, ni mucho menos. Eso está clarísimo. Sí, bueno, pero lo aclaro porque algunas formulaciones darían la impresión. Por tanto, nosotros jamás le vamos a decir lo que tiene que hacer o no hacer. Pero, 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 ¿los desconcierta o no los desconcierta que Almagro salga con un planteo como el que hizo? Eso no quiere decir que nosotros podamos estar en desacuerdo o no con determinadas cosas. Entonces, para nosotros, la OEA es un organismo importante para el país y es importantísimo que el Uruguay esté ahí. Eso no nos cabe duda de eso. El nombre de Almagro para la OEA lo impulsó su esposo. Lo impulsó el presidente Mujica. Pero tuvimos la suerte que, menos una abstención, fue casi por unanimidad electo. Incluso los mismos venezolanos dieron su voto en ese momento. Entonces, por otro lado, los procesos, nosotros nos apoyamos mucho en el concepto de autodeterminación y soberanía. El proceso electoral venezolano lo tienen que resolver los venezolanos. Eso es lo que dice el primer ítem de la declaración del MPP y eso lo vamos a respetar a morir. El MPP reafirma su compromiso con los pueblos y su derecho irrenunciable y soberano a la autodeterminación, ejerciendo la posibilidad de elegir sus destinos democráticamente y en paz. Y luego agregan, en este sentido, consideramos que el proceso electoral que vive la República Bolivariana de Venezuela tiene las condiciones que garantizan su normal desarrollo. Choque de estrenes absoluto con Almagro. Hemos sido observadores de los procesos electorales. El mecanismo electoral es muy garantista. Para cada elección se hace un software. Ese software tiene que ser firmado en un acta por todos los partidos políticos que mandan su técnico a verificar que no se puede hacer trampa en el software. Y esa acta es la que dispara el mecanismo electoral. Pero Almagro no pone tanto el énfasis en eso, en el sistema de votación, sino en las condiciones, ahora mismo, en la campaña, todas las condiciones previas. La forma como la oposición puede o no puede hacer política, el hecho de que haya dirigentes importantes de la oposición presos, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros no podemos meternos a opinar sobre las decisiones del Poder Judicial de un país soberano. Entonces, yo no voy a opinar si está bien o mal procesado López o el que fuere. Eso es de la soberanía del país. Ahora bien... Hay matices ahí, porque en Paraguay, cuando un poder del Estado, el Parlamento, tomó decisiones con respecto al presidente Lugo, los países del Mercosur, como pica el frente, saltaron. Fue distinto porque hubo un juicio casi sumario. Bueno, y hay quienes entienden que la justicia venezolana no está funcionando de manera independiente. Hace meses que están los expedientes en esa justicia. Así que, bueno, la independencia de las justicias en el mundo, si nos vamos a poner con un metro, todo es relativo. Bueno, pero de eso se trata el análisis de cómo funciona el ambiente de una campaña electoral, por ejemplo. Nosotros también señalamos en este momento, señalamos alguna preocupación en relación a Paraguay, en esa misma declaración, y nos llama la atención que la OEA no haya dicho nada, porque murieron cuatro candidatos. No están presos cuatro candidatos, murieron. Es mucho más grave. Lo que pasa es que como a Paraguay, muchas veces lo ponemos como una democracia relativa, pero para nosotros es importante. A pesar de que estamos contentos de que haya ganado en Asunción el alcalde que ganó. Porque allí ni siquiera hubo una... Y hay seis campesinos en un juicio que es todo montado, que proviene de la destitución del Hugo. Pero, ¿cómo se entiende una diferencia de criterios tan grande entre el MPP y un hombre que pertenece al MPP, por más que ahora esté ocupando el cargo de secretario general de la OEA? Bueno, el compañero del Magro es, antes que nada, tiene una formación diplomática y jurídica. Y él, en esa carta extensa que escribe, tiene un énfasis jurídico absolutamente profundo, si uno la lee. Entonces, el MPP tiene una mirada política, como debe tener. La otra lectura es que al Magro, desde su cargo en la OEA, tiene información que ustedes no están manejando y que la evalúa de una forma que le lleva a manifestar la preocupación que manifiesta. Bueno, si es así, nosotros nos movemos con la información que tenemos. Es decir, la información que maneja el MPP, que es la información que maneja el Uruguay en general, no nos lleva a esa conclusión. Entonces, nosotros damos nuestra opinión. Ustedes impulsaron con mucho entusiasmo la candidatura de Almagro para la Secretaría General de la OEA. ¿Los está defraudando? No, no viene por ahí la cosa, porque no es un cargo del MPP, se lo vuelvo a repetir. No, está bien, pero ustedes esperaban que Almagro llevara adelante un determinado tipo de gestión. Bueno, esa secretaría empezó, todavía hay que darle tiempo al tiempo. Vamos a ver lo que pasa el 6 de diciembre. Es decir, yo no quiero poner la carreta delante de los güeyes. Yo lo que le deseo, porque Latinoamérica, mirando lo que está pasando en el mundo, yo vengo de estar unos cuantos días en Turquía y me alegro de haber nacido en Uruguay. No le regalo este pedacito del mundo a nadie. Creo que nos preocupa, y está bien, como nos preocupa problemas que están habiendo en Brasil, qué va a pasar en Argentina. Es decir, tenemos que tener esa preocupación, pero Latinoamérica en su conjunto, en relación a lo que está pasando en el resto del mundo, no se puede quejar. No, está bien, pero yo le preguntaba a propósito de Almagro. Y bueno, Almagro está haciendo una experiencia nueva para él. Es la segunda vez que el país tiene esa responsabilidad. Y la OEA es un organismo complicado. La OEA, durante muchos años, fue un organismo que no representó realmente a las naciones miembros. Pero con una discrepancia como esta que ustedes están manifestando, ¿de algún modo dicen o parecen decir que la OEA sigue siendo esa OEA que ustedes criticaban? No, nosotros en este punto tenemos una visión diferente. Pero nosotros sabemos que la OEA está tratando de intervenir para que sean limpias las elecciones de Haití, y no le está siendo fácil. Está tratando de intervenir para Guatemala. Es decir, la OEA tiene muchas cosas. Y este es un punto. Lo que pasa es que este es un punto importante porque Venezuela es una economía importante en el cono sur. Venezuela es miembro del Mercosur. Y bueno, es un país que está en dificultad porque el impacto del precio del petróleo lo dejó. En realidad, la medida represiva contra Putin, porque fue eso, cuando Arabia Saudita y Estados Unidos pactan la bajada del precio del petróleo, es contra Rusia. Pero paga Venezuela, paga Ecuador, paga Bolivia, paga Noruega. Entonces, es decir, en un mundo globalizado, ahora, yo desearía que Venezuela pudiera entrar en un periodo de productividad. Venezuela es un país riquísimo y compra casi toda la comida que consume. Eso es criticable. Es una falla seria en el proceso de la revolución bolivariana, ¿no? Claro, le hemos dicho varias veces. No es sencillo porque hay un libro muy interesante escrito por Aglí Rodríguez, que es uno de los venezolanos que sabe más de la cuestión petrolera, en donde él analiza qué le sucede a un país cuando empieza a vivir la renta petrolera. Y es el mejor diagnóstico que hay. Dos preguntas le hago para terminar enseguida esta entrevista. Senado Atopolansky, ¿hasta cuándo va a ocupar la banca en el Senado? Hoy usted dijo un poco equivocada la información. El primero de abril del año que viene se va a Mujica. Al otro año se va a Gassi y al otro me voy yo. Ah, falta. Para su retiro en particular, falta. Sí, es gradual. O sea que usted se va en el 2018. Claro. ¿Por qué es gradual? Porque nosotros planificamos una transición. Entonces, no es saco tres y pongo tres, porque eso en el funcionamiento de la bancada, de una serie de cosas, podría incidir. Entonces, el primero de abril se va a Mujica y ahí va a ingresar el ingeniero Gertel Reche, que ya de hecho está trabajando en conjunto con Mujica. Al año siguiente se va a Gassi y va a entrar el ingeniero Garín. Y enseguida, a los meses me iré yo, y todavía no tengo claro quién va a entrar, porque mi suplente, mi primer suplente es el director, es Charles Carrera, que es director del Ministerio del Interior, y después la directora de vivienda, que es Lucía Echeverry. Así que tenemos que conversar un poco con los ministros cuál va a ser. Y a propósito del futuro de Mujica, cuando terminaba su presidencia le preguntaron si pensaba en la eventualidad de intentar una nueva candidatura. Él dio una respuesta ambigua, pero en definitiva no cerró la puerta. Con el correr de los meses, dentro del Frente Amplio se está dando como un hecho, que Mujica es uno de los nombres, y tal vez es el más fuerte que tiene el Frente Amplio hoy, consolidado con rumbo 2019. ¿Usted lo ve así? Bueno, él lo que va a hacer en este momento, y en realidad ya lo está haciendo, es ayudar a la consolidación de lo que es la unidad latinoamericana. Él ha trabajado con Lula, con los organismos de la UNASUR, de la CELAC, él ha estado viajando. Ha estado viajando mucho, eso llama la atención. Bueno, todos los expresidentes los invitan. No, pero al mismo tiempo está en el Senado. Claro, sí, sí. Y eso lo hace faltar a menudo, ¿no? Bueno, pero está dentro del reglamento, todavía no se ha salido el reglamento. No, pero también es un dato que llama la atención porque se plantean problemas dentro del país, por ejemplo algunos en el funcionamiento del propio gobierno, y justo Mujica no está, ¿no? Pepe jamás le va a poner un palo en la rueda a Tabaré, al contrario, tienen una excelente relación. Pero bueno, la pregunta venía a propósito del futuro. Él está preocupado por el porvenir en el sentido de la nación latinoamericana, de la bendita patria grande. Entonces, se va a dedicar a eso y se va a dedicar a la formación. El recambio no es solo cambiar personas, sino formar gente. Por algo que lo ha dicho hasta el cansancio, pero parece que no se escucha, de que el mejor vigente es el que deja un equipo que lo suplanta con ventaja. ¿Pero va a ser candidato? ¿Descarta por completo? No, él descarta ser candidato. ¿Y usted qué piensa? Yo también, porque yo creo que si nosotros no tenemos como Frente Amplio la capacidad de renovación, estamos fritos. Estamos fritos como futuro político. Es decir, la renovación se puede dar, o porque alguien muere, entonces es una renovación abrupta, o porque hay una correlación de fuerzas que cambia en un partido, en un sector, y entonces desplazan a alguno. Y se puede dar en forma trabajada, pensando en los recambios, proponiendo gente, poniendo en la cancha y en la visibilidad otras personas. ¿Y podrá haber resultado? No, obvio, porque nadie tiene la bola de cristal. Pero yo creo que nosotros estamos en ese juego. Es decir, nosotros no nos vamos de la militancia. Porque hemos militado toda la vida, y no tendría sentido vivirse la militancia. Solo que la militancia se puede hacer en muchos lugares. Senadora Luciano Polanski, le agradezco su presencia esta mañana en perspectiva y sus respuestas a estas preguntas. Bueno, le quiero decir una última frase. El que ha ayudado más al presidente Vázquez, en su primer gobierno, y ahora es el MPP, es un interlocutor válido. A nosotros nos llama y razonamos.